Bienvenidos a Tube Radio, la estación de radio dedicada a la cultura pop, transmitiendo desde México a todo Latinoamérica y los países de habla hispana. Estas son las noticias que debes conocer. Marvel reveló un montón de detalles de sus películas dentro de su panel de la San Diego Comic Con, pero una de las sorpresas más grandes fueron los primeros detalles sobre la película de la Capitana Marvel, porque se reveló que se va a llevar a cabo en la década de los 90, así que los Skrulls van a ser los villanos principales de esta película. Tengo que resaltar que esta raza alienígena tiene una historia de destrucción masiva dentro del universo de Marvel en los cómics. Además, también se dijo que Nick Fury va a salir en la película con sus dos ojos y sin su tradicional parche. Pero sin duda lo más interesante de todo esto es el anuncio de que la película va a utilizar a los Skrulls, ya que se asumió que los derechos cinematográficos de estos personajes estaban en 20th Century Fox, ya que, primordialmente, se les asocia como villanos de los cuatro fantásticos, además que estos personajes aparecieron por primera vez en los cómics de estos superhéroes. Supongo que esta suposición era lógica en su momento, considerando que Marvel decidió introducir primero a los Chitauri y se pensaba que ellos serían la versión de los Skrulls de este universo cinematográfico. Así que la pregunta del momento es cómo es posible que Marvel Studios pueda usar a los Skrulls en su universo. Afortunadamente, James Gunn y Kevin Feige han sido muy abiertos al explicarlo. Dentro de sus declaraciones han señalado que los Skrulls son una propiedad compartida entre Fox y Marvel. Ambas compañías tienen el derecho de usarlos en sus películas. Sin embargo, hay ciertos personajes que Marvel no podrá utilizar porque son exclusivos de Fox, como es el caso del Super Skrull, ya que por su cercanía con los cuatro fantásticos le pertenece únicamente a Fox. Al igual que la raza alienígena Badum, Khan el Conquistador, Watto el Vigilante o el Imperio Shr, el cual, por cierto, hará su debut el próximo año en las películas de los X-Men. En conclusión, Marvel puede utilizar a los Skrulls como grupo y crear nuevos villanos a partir de estos. Es exactamente el mismo caso que con los Vigilantes que aparecieron en el volumen 2 de Los Guardianes de la Galaxia. Marvel puede utilizarlos cuantas veces quiera, mientras que ninguno de ellos sea Watto. Así que por el momento, no sabemos qué Skrulls específicos puede usar Marvel, pero lo descubriremos cuando la película se estrene en el 2019. Sé que muchos de ustedes podrían estarse preguntando si la película de la Capitana Marvel va a adaptar la serie de cómics de Invasión Secreta, para aquellos que no estén familiarizados con esta historia, les comento que es una de las más grandes conspiraciones que se han hecho para conquistar la Tierra. A través de sus páginas descubrimos que los Skrulls se han infiltrado en la Tierra dentro de los círculos más influyentes del mundo y han suplantado a jefes de Estado, celebridades y a la mayoría de nuestros superhéroes. Por el momento es muy difícil confirmar si esta película va a tomar un poco del ADN de este cómic. Lo que sí puedo comentarte es que el presidente de Marvel resaltó que la guerra Kree y Skrull tendrá una relevancia muy importante en la mitología de la película de la Capitana Marvel. Obviamente todo esto ha desatado un sinfín de teorías dentro del fandom y muchos de nosotros nos preguntamos en dónde diablos ha estado durante todo este tiempo, por qué no intervino en la Invasión Chitauri o en los eventos de la Era de Ultrón. O por qué jamás se ha mencionado su existencia si Nick Fury la conoce, aunque muchos aseguran que sí hubo una referencia de ella dentro de la película del 2008. Hay que recordar que Nick le dice a Tony, tú no eres el único superhéroe que ha existido, claro, esta referencia puede ser hacia el Capitán América o Ant-Man y la avispa originales. Según el fandom, la respuesta más lógica a su ausencia es que no se encuentren en la Tierra, pero que esta va a regresar a tiempo para ayudar a los Vengadores en su lucha contra Thanos. Sin embargo, otra teoría dice que Marvel está ambientando esta película en los 90 porque realmente quiere adaptar Invasión Secreta para su fase 4 y esto le daría por lo menos 20 años a los Skrulls para que comiencen su invasión. Claro, tengo que resaltar que por el momento estas son puras especulaciones y rumores, no hay nada confirmado. Dentro del panel también se anunció que la actriz Michelle Pfeiffer será Janet Van Dyne, la antigua avispa, es decir, la esposa del Dr. Hank Pym. Sorpresivamente, este no es el único fichaje, ya que también se mencionó que Laures Fishburne será el Dr. Bill Foster, quien en los cómics eventualmente adquiere las habilidades del hombre gigante de Pym y se convierte en Goliath. Y Walton Goggin será Sonny Birch. Tengo entendido que este personaje era el jefe de diseño de la compañía armamentista con la cual se involucró Obadía Stein en la primera película de Iron Man. Además, se confirma que los personajes del Dr. Hank Pym, Luis y la hija de Scott Lang regresarán a la secuela. También se reveló este póster de la película de Ant-Man y la avispa. Por cierto, también se reveló un clip con escenas exclusivas que no se hicieron públicas, pero sabemos que estas muestran a la avispa en acción volando por todas partes, a Han Pym con un traje blanco, a Ant-Man montado en una mochila escolar, una persecución de coches mostrando un vehículo encogiéndose y conduciendo por debajo de otros autos y a Giant-Man asomándose por un callejón. De igual forma, Marvel Studios mostró material nunca antes visto de Black Panther, el cual en su mayoría no se hizo público, a excepción de este póster que muestra T'Challa sobre una estatua mientras mira a Wakanda. El póster es acompañado con la frase, También se mostró un avance exclusivo para la Comic-Con, el cual tampoco se hizo público, pero tenemos una descripción del mismo que a continuación voy a hacer. Si consideras que esto es un spoiler, entonces toma tus precauciones. Lo que realmente se enseñó es un pequeño pedazo de la película en donde vemos a Black Panther junto a su Dora Mela Shai mientras entran a un casino en donde pretenden atrapar a Klaue. El villano se encuentra ahí porque está a punto de vender Vibranium, pero la hermana de T'Challa se impaciente y comienza una pelea y en ese momento es donde vemos el enfrentamiento entre Black Panther y Klaue, lo más notorio de esta escena es que el nuevo brazo del villano se convierte en una pistola de rayos. Después de esto vemos varias imágenes aleatorias, entre ellas el momento en que T'Challa se convierte en rey, un pequeño discurso sobre qué clase de gobernante quiere ser, un enfrentamiento contra Killmonger y una escena de Black Panther y la Dora Mela Shai persiguiendo a Klaue a través de una ciudad. El tráiler también revela que el traje de Black Panther está hecho de nanotecnología, así que puede usarlo en cualquier momento. Y lo último que se nos muestra son los personajes de T'Challa y Killmonger entrenando juntos y por último se revela que Killmonger tiene su propia versión del traje de Black Panther pero en dorado. Posteriormente en una entrevista Michael B. Jordan reveló que su personaje definitivamente quiere el trono de Wakanda y que compara la química entre ambos personajes con la de Magneto y el Profesor X. También Marvel reveló nuevos detalles sobre la película de Thor Ragnarok junto con un increíble tráiler que muestra a un Hulk que habla. De hecho, en una entrevista Marrufalo reveló que Hulk va a tener la capacidad de hablar de un niño de tres años. Por otra parte, Killmonger aseguró que esta película va a ser totalmente distinta a lo que nosotros hemos visto y que definitivamente le van a patear la cara a Thor durante toda la película, especialmente Hulk. También Tom Hiddleston dijo que cuando Thor llegue a Asgard las cosas van a ser muy diferentes porque Loki ya tiene cuatro años siendo rey pretendiendo que es Odín y lo único que ha hecho son cosas narcisistas para saciar su propia veneración. Y que con la llegada de Ragnarok sus alianzas van a seguir siendo inesperadas pero que él siempre tiene guardado un as sobre la manga. Por cierto, también nos compartieron este nuevo póster de la película de Thor Ragnarok. Y para cerrar su panel con broche de oro lo único que tuvieron que hacer es mostrar nuevamente el mismo tráiler de la Expo D23. Desafortunadamente este avance sigue siendo exclusivo y no fue liberado públicamente por Marvel aunque ya se filtró por completo en las redes sociales. Personalmente no lo he visto, no lo quiero ver así lo quiero disfrutar en su máximo esplendor pero todas las personas que ya lo vieron me dicen que es increíble, espectacular, asombroso que es el mejor tráiler que se ha hecho y sinceramente lo creo. Sinceramente no entiendo por qué Marvel no ha liberado este tráiler creo que es preferible que lo publiquen a que las personas sigan viendo una versión sin calidad del mismo. Respecto a esto, Joe Rousseau, director de la película dijo que el motivo por el cual se tomó esa decisión es porque están trabajando en un tráiler diferente para el resto del mundo ya que buscan perfeccionar los efectos especiales del mismo para causar un mayor impacto. Y lo que se mostró en San Diego fue diseñado específicamente para una audiencia menor y por último dijo que el avance llegará cuando sea el momento correcto y pidió a los fans que sean pacientes pero que la espera valdrá la pena porque realmente nos quieren sorprender. Otra de las cosas que llama mucho la atención es por qué Thanos se ve algo diferente en esta película a diferencia de sus otras apariciones en este universo. Los directores de la película también explicaron que efectivamente Thanos se verá más casual en esta película porque esta será muy filosófica para él. Y es algo que va a definir al personaje porque este es un viaje espiritual para él que necesita hacer para recolectar las gemas una especie de prueba en la que no va a necesitar su armadura. Y una vez que comience a adquirirlas no va a necesitar portar una armadura nunca más así que su traje de guerra se volverá meramente simbólico. También Marvel reveló estos pósters de Vengadores Infinity War que nos permiten ver a la mayoría de nuestros héroes. Quiero aprovechar este video para compartirte otras dos noticias de superhéroes importantes que se dieron durante la Comic Con. La primera de ellas es que Toc McFarlane confirmó que él será el director de la nueva película de Spawn la cual será producida por Blumhouse Production que es el estudio detrás de las películas de Déjame Salir y Fragmentado. De igual forma nos compartió que él escribió el guión de la película y que esta va a ser su debut como director. También dejó en claro que esta adaptación no será una continuación de la película de los 90 sino que será algo totalmente nuevo, algo fresco con un tono oscuro, clasificación R y muy escalofriante. Sin duda esta película será algo muy genial. Y para concluir este video te comparto que Noah Hawley, el creador de la serie de Legión dejó caer una bomba al decir que él está desarrollando una película de Doctor Doom para Fox. Desafortunadamente no dio más detalle pero el hecho de que lo mencionara demuestra que Fox sí tiene planes para esta franquicia. Por el momento no se ha confirmado el rumor sobre el reboot más infantil de los 4 Fantásticos. No olvides ver nuestros videos recomendados, sobre todo la lista de reproducción de la semana de la San Diego Comic Con. Quiero aprovechar este momento para avisarte que el jueves no voy a publicar video así que nos vemos hasta el domingo con el resumen de noticias más importantes de la semana. Si esta es tu primera vez en el canal, suscríbete a Tube Radio porque tú eres uno de nosotros, un verdadero fan de todo esto y lo único que hace falta es que nos conozcamos, así que tú decides. Recuerda, en Tube Radio, ¡somos cultura pop! Muchas gracias por quedarte a nuestra escena después de créditos y ha llegado el momento de invocar a nuestro gran oráculo la gran bola 8 que ve más allá de lo evidente y obviamente tú sabes qué pregunta le voy a hacer el día de hoy en este video específico. ¡Oh gran oráculo que ves más allá de lo evidente! ¡Marvel nos va a traer la película de Invasión Secreta en su fase 4! Y la respuesta de nuestro gran oráculo es You may reply on it You may reply on it Lo que significa en una traducción muy burda de mi parte Tú puedes estar seguro de esto Y nuestro gran oráculo nunca, nunca se equivoca Así que ya conocemos cuáles son los planes de la fase 4 de este universo y son espectaculares Recuerda, lo escuchaste por primera vez en Tube Radio en el Grial de la Cultura Pop En el Grial de la Cultura No es Csat.os No es Csat.os No es Csat.os